¡Aplausos del público! ¿Dónde están los aplausos? ¡Vamos! Fuertes los aplausos para ellos. Se van acercando al sector del palco oficial. Han comenzado los corzos. Así está. Por supuesto, toda la alegría y la fiesta. La carroza oficial. Lo tenemos al fucsai. Lo vamos a quemar el martes, ¿eh? El martes los quemamos, ¿eh? El martes los quemamos. Vamos a enterrar el carnaval. Acá en la ciudad de Rosario de Lerma. Donde nace, donde se vive. Y donde se entierra el carnaval. Así está la gente que nos acompaña ya esta noche. Por supuesto, Murga, inclusiva, municipal, de la tercera edad. ¡Somos campeones! Bienvenidos a esta noche inolvidable. Mirá el fucsai, espectacular. Para compartir con toda la familia, ¿eh? Aníbal. La verdad que es muy lindo ver a la familia. Y ha llegado a disfrutar los corzos. Y también a la señora que no faltó en ningún día de corzo. Colaboración del señor Gabriel Tapia. Porque somos campeones o no somos campeones. ¡Y las palmas, 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 palmas! ¡Qué ritmo, por favor! ¡Qué energía! ¡Qué ganas, la vida, esta vida! ¡Somos campeones! ¿A dónde están esas palmas, 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 palmas. ¡Eso! ¿Y las quieren que acompañen con las palmas? ¡Vamos, canta! Mi amigo, gatita, señores. Gatita Pérez. Bienvenidos, hermano, ¿eh? Palmas, 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 palmas. ¡Qué colores, qué colores! ¡Eres bendito, sal y sé! ¿Cómo? ¡Qué limos y más, verdad, verdad! ¿Cómo? ¡Así se vive cómo anda, Ríos! ¡Somos campeones! ¡Los jóvenes a crecer en ar! ¡Energía, color, baile y coordinación! ¡De esta manera recibe Rosario Lema! ¡A somos campeones! ¡Eres! ¡Los jóvenes a las palmas, arriba, las palmas, arriba, vamos! ¿A dónde están las chicas? ¿A dónde están los muchachos? ¡Con las palmas, arriba y arriba! ¡Valmas, palmas, palmas, palmas! ¡Qué alegría, señores! ¡Qué alegría! ¡Glaro, mirá cómo bailan los intereses por acá, ven! ¡Baila, baila, baila! ¡La bolita, la bolita, la bolita! ¡Qué pochito el interés! ¡Qué pochito el interés! ¡Eso! ¡Qué alegría, bolita, la bolita! ¡Qué estamos de fiesta, señores! ¡La firma Rosario Lema! ¡Qué alegría, bolita, la bolita! ¡Qué alegría, bolita! ¡Abre esa palma, hasta el río! ¡Eso! ¡Qué alegría, bolita, la bolita! ¡Eso! ¡Esta fiesta! ¡Abre el pasito para ahí, luego! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oye! ¡El intendente de Jimmy! ¡Qué señores de pasito! ¡Ah! ¡Ve! ¡Llega viste a gente! ¡Ve! ¡Ay! ¡Alma, palmas, palmas! ¡El aplauso para Somos Campeones de esta noche! ¡Bienvenidos! Y vamos a continuar Ellos quieren seguir bañando Quieren seguir con toda esta pista en esta noche Espectacular Somos campeones A ver las palmas, 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 palmas Palmas esta noche a Rosario Van a brillar los jóvenes hacia el cielo Ya estamos todos en rima Si A donde ya nos hablamos, amamos fuerte Y ahora canta el público, dice Mucha razón, ahora no volvimos a funcionar Quiero bailar la presión Quiero ser los mujeres de ayer Los colores de nuestro querido país, de nuestra bandera Reflejados, reflejados en el baile Señoras y señores, somos campeones Mirá como baila el abuelo por acá Arriba Dice Mirá palmas, 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 palmas Que gana de venir el chino Que emoción tremenda Los colores de la tercera edad Espectacular presentación Así que ya bailando, mirá como sigue Con todo el rico bravo Fiesta Arriba esa palma, vamos con la familia Vamos con la palma Palma, 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 palma Eso Es, es, es A ver por ahí que se están haciendo palmas Recibiendo a todos los campeones La balita de San Rivas, señores y señores Los índices de la selección argentina ¿Dónde están? Ahí se debó que estábando los dos, ¿no? Inca de Rivas Por ahí Son todos los índices de la selección argentina Vamos, arriba ¡Viva! ¡Eh! 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 Mirá ese pasito, mirá ese pasito del abuelo ¡Eh! ¡Eh! Los colores de la tercera edad ¿Viván cómo va? ¡Ay, cariño! Yo bailo con mi luz y te espere Que me venga presentación, señores Para todos los que están disfrutando de esta noche ¡Viva! 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 Los pibes de la tercera edad ¡Los aplausos! ¡Fuerte! ¡Vamos! Mirá los tientos Mirá cómo van bailando Mirá esos colores de nuestra querida bandera argentina Por toda la avenida Cecilio Rodríguez ¡Somos campeones! ¡Qué ganas! ¿Qué ganas de bailar estos temas? ¡Qué lindo, contagioso baile! ¡De eso que van retirando la avenida Cecilio Rodríguez! ¡Bienvenidos! ¡Somos campeones! ¡A ver esos roditos se aprendigan! ¡Arriba! 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 ¡Están de esas palmas! Cuando están de esas palmas esta noche! ¡Alma! 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 ¡Canta! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡D That's all!te open! Segura el grima en el desierto No me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin miedo Y así va pasando La movie exclusiva Somos campeones A donde vemos a los pobres También tiene nada Con toda la energía Bailando toda la avenida A estos chicos A donde están los padres acompañando Y así de esta manera recibimos Señoras y señores De Rosario de Lerma Llegan los ¡Fuelchitos! Me voy acercando para escuchar El canto de los niños El canto de los Fuelchitos Señores Te hace soñar Te hace soñar 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 y soñar Fue de un año de ausencia Fue de un año sin voz Caja lloraba Ya no volverá Caja lloraba Ya no volverá Caja lloraba Caja lloraba No me digas Elegido soy yo Elegido por tu mirada Mira que canto y me voy Mira que canto y no vuelvo Mira que canto y me voy Caja lloraba Caja lloraba Ya no volverá Caja lloraba Ya no volverá Por la pena que he tenido Por la pena que pasé Caja lloraba Caja lloraba Ya no volverá Caja lloraba Ya no volverá ¡Fuelchitos! Señoras y señores Son de acá Somos sabilleros De la comparsa Una de las comparsas Más ganadoras Acá los tristes de la ciudad Los sabios de Lerma En el servillero Acá los presentaban Los Fuelchitos Y le damos El fuerte aplauso Para recibirlo Y se levanten Los aplausos Bien fuerte A los Fuelchitos Un trabajo Realmente espectacular Y así están ellos Compartiendo con nosotros Y la gran presentación Y la noche novedable Se preparan Vamos a lanzar Los Fuelchitos Soy una muy triste Tampón Y sin casita Tampón Que se nos ven en el aire Con tus manos Con tu recuerdo Amigos de ellos Que se nos ven en el aire 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 Con tu recuerdo Amigos de ellos Te trae a mi amor Hoy te recuerdo Amigos de ellos Te trae a mi amor Hoy te trae a mi amor ¿Cuánto? ¿Cuánto? Fuelche, Fuelche, Fuelchitos Haciendo homenaje Alquelo Martínez Gran animador Gran locutor Así de esta manera Dado homenaje Acá están los Fuelchitos Dando homenaje Alquelo Martínez El aplauso para ellos Que se levanten Los aplausos Del público Fuerte, fuerte Para ellos Qué presentación Señores Aquí están los Fuelchitos Qué maravilla realmente El trabajo Y ahora se viene la danza Se viene esa danza Con toda la energía De estos indios Fuelchitos Así los recibimos Y esta danza Que se va a ver reflejada En nuestra avenida tradicional Avenida Cecilio Rodríguez Saben que Casi todos Tienen albahaca Un detalle Importante Mirá Todo con albahaca Un detalle Para destacar Y este la danza ¡Bien da lanza! ¡Bien da lanza! ¡Que se le baten los aplausos, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Ros, fuertitos! ¡Qué energía! ¡Qué lindo es verlo danzar a este semillero! ¡Que en el día de mañana seguramente van a estar ya con la confuerza mayor de los puentes! ¡Así de esta manera les damos el fuerte aplauso a los puentes! ¡Que se le baten los aplausos de todos, de todo el público en esta noche de repente especial! ¡Y les el saludo, eh! ¡Qué maravilla realmente! ¡Varias horas de ensayo seguramente! ¡El trabajo espectacular de los trajes! ¡Así el trabajo de los gorros de cada uno de los trajeros también! ¡Para destacar esta noche los puentes! ¡Y se viene la vida a la que van a cantar en la tradicional avenida Cecilio Rodríguez! ¡Los bolchitos! ¡Esto que se está haciendo el comienzo! ¡Que tenemos el saludo, alegros! ¡Que le queremos el fallador! ¡Que le llevan a dominar! ¡Ababy te por la cabeza! ¡Nombre en paz de nuestro país! ¡Nombre en paz de nuestra tierra! ¡Nombre en paz a los cobrinos! ¡Nombre en paz! ¡ calculamos que vengan y ojo! ¡Me moverás! Señoras y señores, huelche, 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 huelche corazón en la avenida Cecilio Rodríguez. Y se levan todos los aplausos del público. El aplauso, el aplauso para ellos. ¿A dónde está el aplauso para premiar? Quisiera que un parza, por tu esfuerzo, por el trabajo de los chicos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ahí está el encargado, el encargado del ensayo a donde estuvieron ensayando en el club querido para unos cuantos huelches, para la mayoría, digamos, en el club juventud unida, que estuvieron a partir de las 7 de la tarde. Ya se escuchaba las tumbadoras ensayando en esta ciudad. Gracias, huelchitos. Gracias, queridos. Están tomando las imágenes de todo lo que es el corso, este lindo corso, de color, alegría y fantasía e invertida también. Señoras y señores, vamos a recibir los avisos. ¡Fiestas, fiestas, fiestas, fiestas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos avanzando el cartel! ¡Mirá que alegría, señores! ¡San! ¡Bueno! ¡Bien los chicos! ¡Vamos bailando todos, eh! ¡Venga las líneas! ¡Arriba, arriba! ¡A ver las palmas, palmas, el público! ¡Vamos a recibir asentimiento boliviano! ¡A ver las manos, con las palmas, arriba y arriba! ¡Todo con las palmas, todo con las palmas, todo con las palmas! Estuvieron en el juego de Comadre también, llevando la energía. ¡Mirá cómo están hoy! ¡Qué brillo, qué color! ¡Tienen ansia para bailar este ritmo! ¡A ver las palmas, la palma, la palma de todos esta noche! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas, palmas, palmas! ¡Fiestas, fiestas, fiestas! ¡Yarita, Yarita! ¡Licera! ¡Ya lista, ya lista, ya lista! ¡Licera! ¡Licera, ya lista, ya lista! ¡Así bailamos, señores! ¡Recibimos asentimiento boliviano! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A lo que está los aplausos del público! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Esto! ¡Qué alegría! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! ¡Ya tuvieron el juego de comandes! ¡Y todavía siguen derecho, eh! ¡Hasta la entierra no paran! ¡Esa! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Aguien! ¡Ey! 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 ¡Ya tengo que llegar hasta las 4 de la mañana! ¡Vámonos, Calderón! ¡Eso! ¡Esta, esta, esta! ¡La gente acompaña con las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Dime, dime, dime, ¿por qué? ¡Qué linda fiesta, que el ritmo es contagioso, señores! ¡En la venida Cecilio Rodríguez! ¡Tú te bailamos! ¡A dónde están los aplausos del público! ¡Fuerte, fuerte los aplausos, vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ahora el palco oficial! ¡Acompañemos con las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Vamos, zapatean, eh! ¡Zapatino, zapatino, zapatino! ¡Qué lindos que van a hacer! ¡Cumbia chicha! ¡Qué energía! ¡Vamos a mirar! ¡En la venida Cecilio Rodríguez! ¡Un sentimiento boliviano! ¡Si quedan todos los aplausos del público esta noche! ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte los aplausos, vamos! ¡Y damosle fiesta, señores! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No sufro porque te quiero! ¡Qué lindo! ¡El aplauso para sentimiento! ¡Sentimiento boliviano! ¡Sentimiento boliviano! Este es el saludo y van a continuar van a continuar con su baile con esta hermosa presentación que es la noche ¡Las lloritas! ¡Las lloritas! ¡Sentimiento boliviano! ¡Avanzamos! ¡Llega a tener el sentimiento por este lado! ¡Y así de tal manera! ¡Baitando, bailando! ¡Zapatino! ¡Zapatino! ¡Eh! ¡Y ya que quito, eh! ¡Qué al ritmo socavioso! ¡Allí, caroques! ¡Como bailas! ¡Como bailas! ¡Vamos, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Palma! 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 ¡Vamos, trigo! ¡Vamos, trigo! ¡Y el señor instrumento que está acá! ¡Está! ¡Que se va a pasar el cuadro, eh! ¡Vemos que fiesta! ¡Están las concejales también! ¡Que nos acompañan esta noche! ¡Las distintas autoridades! ¡Que se van llamando a las principales de esta fiesta! ¡Arriba! ¡Sí! 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 Y hacemos una lluvia de nieve, lluvia de nieve en la una, a la dos, a la dos, a la dos, a la dos, a la dos. Y hacemos una lluvia de nieve, lluvia de nieve en la una, a la dos, 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 a la dos... como dice ahora somos un pie a pentecán y ahora dice ya ganamos la tercera mar ya somos campeón mundial y ahora la bendición y ahora la bendición le decimos que descansen para se hizo la cruz con la sancana y hoy con la lluvia cuide, cuide cuide que están siendo soltantes soltantes carnavales la alegría señores el aplauso del público fuertes los aplausos hasta allá está el diablo del carnaval están todos, mirá Messi Messi querido mirá la gente del barco pisante saluda Messi, mirá ahí está toda la gente que te acompaña también gracias Messi querido muchísimas gracias tanta alegría rima día presentación para mirá está muy buena esa el aplauso el aplauso del público maestro quien dirá vos también me dice a ver me voy para allá mejor bueno presentación para entrar para allá ahhh ahhh este tema lo saben todos eh arriba a ver todos vamos arriba Argentina saludando con la familia con los amigos aguante la selección la selección aguante vamos Argentina abre esas palmas 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 muy bueno fiestas 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 vamos arriba ahí está Messi con la copa y la copa ahí está Messi se saca foto de los chicos también bien maravillosa hay un ronucito puyucu que rico adentro a ver las palmas de todos en esta noche vamos con las manos arriba fiestas 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 ahí está el tribu con la pelota mirá venga ya atajamos un tiro o no miráme a ver a ver cómo ganamos con la pelota a ver a ver a ver ahí está el tribu señoras y señores a ver si le hago un gol al tribu vamos a Matías señoras y señores ahí está el tribu ahí está el tribu señoras y señores vamos al tribu bravo tu buen día hoy tu buen matías vamos a buen día hoy bueno amigos queridos todo que pasa hermano cosas que pasa mira bueno hay una pelota que bárbaro el tribu perfecto ahí está ponen los amlaces a señores querido ahí está di sugars y ya ve a ver como «**** veboom» ahí estamos y seguimos las palos arriba con las palos arriba y arriba vamos la familia que estamos de fiesta y ahora y ahora dice ha llegado el momento de presentar a esta comparsa querida defensa gringo, defensa dor, barquita el regreso de la comparsa los tinta señoras y señores ahí vemos el brillo, el color, el plumaje el trabajo de los artesanos de esta comparsa que vamos a recibir son el barrio San José señores recibimos con un fuerte aplauso con fuerza a los tircas el aplauso, el aplauso fuerte señoras y señores con el farsa, con el parcita no me vayas a dejar con el farsa, con el parcita contigo quiero marchar el aplauso señoras y señores aquí están los tinta y vemos el trabajo vemos el trabajo de los artesanos que han trabajado en esos hornos a los costados ahí acompañando en el medio el gorro mayor vemos los torteles tremendo trabajo de artesanos y son de Rosario de Lerba con fuerza los tinta bienvenidos a la noche de color con Sofiero Martínez y un aplauso para los semiseros también que van así adelante fuerte un aplauso para los chicos que también participan así con toda esa alegría, el entusiasmo podemos apreciar también la empajadora cultural que nos está acompañando a los tinta en esta noche tan importante esa empajadora cultural le vamos a preguntar su nombre ¿su nombre? su 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 ¿cuántos años? 16 16 años ¿hincha de qué cuadro? de la sección argentina ahí está bueno los aplausos para esa empajadora cultural de esta comparsa maravillosa que lindo que lindo podés escuchar las tumbadoras que van sonando a lo largo y a lo ancho de esta avenida para poder nosotros compartir esta alegría y disfrutar de estos fantásticos gorros mayores brisa color alegría y ya se viene enseguida el canto de Lidio Tinka claro que sí y danas coplas de energía de estos muchachos que salen del barrio San José de esta manera comparsa que lleva como ahí en Xenia a Coquena a donde podemos audenciar el esfuerzo gorros mayores lindos de pluma en los gorros mayores tremendo el trabajo ya del curado llegando también el comparsa y competencia esta noche a donde está el canto señoras y señores Lidio que gusten las tumbadoras y esto es sentir este momento importante y especial y poder compartir con ellos también este canto el canto de Lidio Tinka soy de la pura de Lidio Tinka yo no he campado del canzador porque me persigue sin a la dejo porque me persigue sin a la dejo sin a la dejo que no te dio lo que te cuida cuida que da de aquel que da nunca solo por casa de aquel que da nunca solo por casa y a los de lube quiero llegar y a los de la dejo y a los de la dejo que te cuida de Lidio Tinka no vuelvas a hacer que te cuida de Lidio Tinka no vuelvas a hacer cuando yo toco mi caja siento mi cuerpo mi paz de la sangre y no te voy la sangre del carnaval así soy yo de la copa de la Jido Tinka así soy yo de la copa de la Jido Tinka Y al pavente mil por años nunca de en vez de sobrar Nunca no se ha cansado, si ya no se baila Así soy yo, en la compás el nacido señor Así soy yo, en la compás el nacido señor Llevo un plumaje en la frente y lo arrojó la placer También me pito la cara con rojo de amanecer Así soy yo, en la compás el nacido señor Así soy yo, en la compás el nacido señor Tinta, tinta, tinta Compártalos, tinta, cantame, tinta, cantame Que esta noche ha llegado los tinta señores Cantame, tinta, cantame Porque esta noche ha llegado el carnaval Arema, albaca, color y energía de los muchachos del barrio San José Van tomando ubicación ya en esta noche Para regalarnos su danza Así están, en esta noche realmente inolvidable y especial ¡Gonzos en Rosario de Nerma! Vamos a disfrutar de la danza y los cajeros Estamos en plena competencia Está el jurado evaluando, por supuesto, la presentación De cada una de las educaciones en esta noche tan importante ¡Gonzos en Rosario! ¡Gonzos en Rosario de Nerma! ¡Y la danza, y los viajeros! 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 ¡Arriba, señores! ¡Arriba! ¡Qué alegría! ¡Y la danza, y los viajeros! ¡Qué alegría! ¡Y la danza, y los viajeros! 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 ¡Qué alegría! 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 ¡Cantadra! A ver! ¡Qué alegría! ¡Y la danza, y los viajeros! ¡Aplausos del público! ¡Brillo, color! ¡Energía! ¡El abrazo para la sol, presidente! ¡Vamos a la sol, la sol! ¡Ya lo vemos al campo de colada! ¡Al campo de cabavides! ¡Es bueno a uno de los televidentes que bailaron en esta entupación! ¡Vamos a la sol, formando fuertes y sigue bailando! ¡Señoras y señores, son ustedes! ¡Sol, la suerte! ¡El aplauso! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡El aplauso del público! ¡La potencia de los muchachos! ¡Vamos, ustedes ya se buscan! ¡Aplausos del público! ¡Vieron el jurado también, observando el desplazamiento, la coordinación, el traje! ¡Están viendo todos detalles por detalles! ¡Hoy es noche de competencia, maestro! ¡Sol, la suerte! ¡Sol, la suerte! ¡Hoy es noche de competencia, maestro! ¡Tantos vacillas, amigos! ¡Tantos vacillas! ¡Hoy es noche de la de los años también! ¡Que ponen toda la fuerza y la pasión al ritmo de la salta, señores! ¡Sol, la suerte! ¡Fuera! La fuerza que suena siempre en la avenida Cecilio Rodríguez. Cuando manda el corazón, no entiende. Viva tu alma, tu felicidad. Dile que está empezando en mí y llora. ¡Viva la baila! ¡Qué trajes, qué brillos, qué dominación! El jurado mirando atentamente, todos, todos. ¡Fuerza! 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 ¡El corazón naciente! ¡Fuerza! ¡Fuerza! El aplauso del público, ¿dónde está el aplauso del público? Preparando la música, coordinando todo para que los chicos puedan disfrutar de este momento. Ya están todos en sus distintas ubicaciones. ¡Fuerza! 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 La bruta prohibida, la suerte se miraba en totalidad, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. La bruta prohibida, la suerte se me llevaba a tu piel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En los aplausos! ¡Fuerte, fuerte aplausos! ¡Esto fue la presentación de Sol Naciente! ¡Que se levanten los aplausos del público! ¡Díganme si no se merecen un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Estamos en una noche decisiva e importante y para ellos es importante el aplauso del público en esta gran ofiesta. ¡Aníbal! ¡Claro que sí! ¡Que lindos colores! ¡Vemos también las botas que llevan los cascabales de bronce! ¡La mayoría de ellos la verdad que vemos un espectáculo! ¡Lo que son los trajes! ¡Muchos meses de trabajo borrando de Tijuela por de Tijuela! ¡Esto es Sol Naciente! ¡Vamos! 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 los distintos pacientes tenemos el balón también que bailaron los que juegan frente al palco tremendo son el sol naciente en la noche esta es la competencia de los caporales el sol naciente con las manos arriba las manos arriba este es el paso del sol naciente esta noche fuerza eso ellos quieren palmas acompañemos con las palmas todos vamos arriba palmas, palmas, palmas palmas, palmas arriba, arriba Rosario hagamos sentir el calor de la gente a la iluminación en caporales el sol naciente que bailarines que pasistas esta noche vemos muchos pasistas que están años y años en esta agrupación como el señor Colaba como el señor Caravides por ahí lo tenemos el señor Amador también bailando en esta escuadra tremenda escuadra que tienen varios pasistas que están años y años respirando en esta avenida Cecilia Rodríguez el aplauso fuerte, fuerte ¡Gracias! 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 Toda la gente se acompaña con las palmas una presentación realmente espectacular aquí estamos con lo mejor de la fiesta de esta noche iluminable ¡Sol Naciente! Color, energía, brillo para esta agrupación caporales del sol naciente ¡Vamos, Perco! ¡Lo vemos a uno de los DJs también conocido en el Rosario de Arma DJ Perco Maicampo también acá en la avenida Cecilia Rodríguez ¡Arriba! ¡Sol Naciente! ¡Fuerza! 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 ¡El aplauso del público! ¡Que se levanten los aplausos! ¡Ahí están avanzando! ¡Qué momento señores! ¡Qué momento! ¡Qué no es inolvidable! ¡Los caporales ¡El Sol Naciente! ¡Una coordinación de baile que le cuesta meses y meses el salto y acá presentándose los díos acá y la avenida Cecilia Rodríguez ¡Los caporales! ¡Los capores! ¡Sol Naciente! ¡Los capores! naciente esta noche! ¡El aplauso del público! ¡Qué presentación en el sector del marco oficial ¡Sol Naciente! ¡Sol Naciente! Numerosos integrantes que forman parte de esta agrupación Y darle vengancia al voluntario también Al bailar, a llevar toda esa energía en esta vida ¡El aplauso para sol, la siente esta noche! Ahí están las chicas también Con lo mejor que les dar la fiesta Señoras y señores La presentación Espectacular de sol y la siente Los caporales esta noche Maestro Qué potencia La que le ponen los muchachos Bailan con tanta pasión Se preparan durante varios meses Para solo presentarse En el tiempo de vacaciones En el tiempo de jantabal Y nos realan esta maravilla Los más chiquititos también Mirá los más chiquititos El semillero Vamos maestro Fuerza Eso Vamos Fuerza maestro Mirá cómo van a ver a los chiquititos El semillero De los caporales Mirá Qué potencia Papá La verdad impresionante Ahí viene también A una de las personas que nos vino Y le tira Años tras años A los carnavales Lo vemos al señor Pedro García Mirá Mirá cómo va el latino Mirá esa elegancia Realmente tenemos grandes pasistas Y allí Dejan todo Como digo decíamos En esta avenida En esta noche especial Mirá el color El traje La verdad que están fijándose en todo Mirando todos los detalles Los jurados Porque estamos en competencia Y son la siente Está en competencia En esta noche Ahí están avanzando Ya los mensajos ¡Oh! Fuerte los aplausos Eso tiene el aplauso En el público Y el público Que brisa Este aplauso Espectacular En la noche Gracias son la siente Gracias son la siente Por participar En los cursos populares Que nos partinen Llevando la alegría Como siempre El color La coordinación En esta noche Ahí están avanzando Seguramente también Se van a llevar Todos los aplausos A la gente que hoy Está compartiendo Este momento Realmente espectacular Así están los caporales Caporales del sol La siente A los medios de comunicación Que nos acompañan El aplauso Para sol La siente Impresionante La coordinación De los muchachos Gracias Sol la siente Gracias Con nosotros Y se lleva Mi cariño El aplauso De todo el público Gracias ¡Sinlandia señores! ¡Las escatrinas! ¡Las escatrinas! ¡Ahora sí! ¡Las escatrinas! Esta noche Para disfrutar ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Alegría y colores esta noche para Gracilandia! ¡Cómo baila, eh! ¡Cómo bailan esta noche! ¡Hacemos mal más besos! ¡Alma! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Arriba con Gracilandia, señores! ¡Y alguna fiesta, y alguna fiesta! ¡Y va, caballones, intendentes! ¡Venga, que vente! ¡Ay, un ratito! ¡Venga, venga! ¡Venga, caballones con Gracilandia esta noche también, vamos! ¡Con alegría! ¡Fiesta, señores! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Señores, señores, colores! ¡Gracilandia! ¡Y esta alegría, color, en esta noche! ¡Estamos de silencio esta noche! ¡Gracilandia! ¡Falma, calma, 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 calma! ¡Eso! ¡Es triste que hay de espalda, mirá! ¡Que bajen las ocejales también! ¡A bailar, a bailar! ¡Oh! ¡Más sorprendidos! ¡A invitar el saludo! ¡El aplauso del público! ¡Vamos! ¡Buenos aplausos para Gracilandia! ¡Gracilandia! 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 ¡Venida de tres! ¡Presentación para ellos! ¡Gracilandia! ¡Venida de tres! ¡Ellas tienen palmas, vamos! ¡Ahí están las carrinas! ¡Acopayemos con las palmas, arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Vamos con las carrinas! ¡En presentación de las carrinas, eh! ¡Algo arriba! ¡Eso! ¡Mirá las carriadas integrantes que son! ¡Ahora las carrinas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Algo arriba! ¡Algo arriba! ¡Amigos! ¡Algo arriba! ¡Algo arriba! ¡Venida de tres! ¡ możes! ¡A ti de caballero, se presenta! ¡Go便! ¡Gracilandia! ¡Venida de tres! ¡Cuid section! ¡Gracilandia! ¡Hacen! ¡Pocion! ¡Señoras y señores! ¡La presentación de shameless! ¡Gracilandia! ¿Cómo bailan las hijas, eh? Me pone con mejor la hija noche 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 Me con mejor la hija noche Me pone 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 con mejor la hija noche Y ahora Me pone con mejor la hija noche 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 Y en la hija noche Me pone con mejor la hija noche Me pone con mejor la hija noche Y en 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 la hija Y en la hija noche 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 Y en la hija Y en la hija noche Y en la hija Y en la hija noche 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 Y también esta noche Y en la hija 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 y en la hija Y en la hija noche 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 Y en la hija Y en la hija noche 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 Y en la hija y en la hija Y en la hija noche Y en la hija y en la hija Y en la hija noche Y en la hija noche Y en la hija noche Y en la hija 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 noche Y en la hija ¡Muchas besos! ¡Esto es cuidado! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué le pasa? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegla, alegría! ¡No puedo! ¡No, ya no hiciste! ¡No puedo! 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 Disculpa Aguanta, te conozco Claro que no, todos creen eso Me parezco a mucha gente No, 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 es cierto ¡Bing Pong! El amigo imaginario de Riley ¿Conoces quién soy de verdad? Por supuesto, Riley amaba jugar contigo Eran mejores amigos ¿Quién es ese amigo ideal? ¡Bing Pong, Bing Pong! Su cohete te hace disfrutar ¡Bing Pong, Bing Pong! ¿Y qué cosa eres si cuesta? De hecho no lo sé Gran parte es algodón de azúcar Pero en cuanto a figura Soy parte gato, parte elefante Y parte delfín ¿Delfín? Ya sé Cuando estemos en el cuartel general Yo veré que Riley piensa en ti ¿Lo harás? ¡Claro! Estará feliz ¡Ja, ja! ¡Es el mejor día de mi vida! A ver esas palmas Componimos las palmas a Arnel Riva ¡Arnel, palmas, palmas! ¡A tal sinistra noche! ¡Fuera, es mi turno! ¡No, no, no, no ¡Se perderic! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Por favor, no nos managed ¡ anyone! ¡Invención ajar! ¡Ah! Fuimos a la escuela donde tenés todos Y había un perro, y yo vi tanto atrás Y yo lo perseguí, y no lo sería mi ¡Qué tonto! ¡Todo fue un sueño! ¡Todo fue un sueño! ¿Qué está pasando? ¿Alegría? ¡Arregnalo! ¿Qué es feo? Tristeza, depende de otro ¿De mi tristeza? ¿Tristeza? No sé qué hacer Claro que sí Riley te necesita ¡Ladio! ¡Fuera! ¡Esa! ¡Agrupación humorística! ¡Crazy Smile! ¡Crazy Smile! ¡El aplauso del público! ¡El abrazo del Rosario! ¡A ver así a bailar! ¡Pantas, pantas, 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 pantas! ¡Pantas, pantas, pantas! ¡En la noche! ¡Nieva! ¡No te atañemos! ¡En la noche! ¡Inmissance! ¡Por qué lo más классico se conozco! ¡No te atañen por las p Kendalas! ¡No te te atañen! ¡No te atañen! ¡No te atañen! ¡En la noche! ¡M other than to bella! Llubia de Nieve ¡Nieve, nieve, 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 nieve Arriba, arriba, arriba Llubia, lluvia, lluvia ¡Nubia de Nieve! En martes vamos a descubrir quiénes están El día martes vamos a descubrir quiénes son las personas que están detrás de la mafia. Ahora lo sabemos, pero en el martes vamos a revelar su identidad. Les cuento que la gente de esta web humanística estará viajando a lo que es a los valles de Alchaquíes. Estarán haciendo presentación en el San Pablo. Aquí nos salimos. Aquí nos vamos, Nati. Seguirán, mañana. Aquí nos vamos. Déjame ver. Aguantado, por favor. Mirá que nos dan muchas cosas, el San Pablo. Las manos se ríen, las manos se ríen, las manos se ríen. ¡Vamos, vuelva, vuelva! ¡Ella! ¡Baila, baila, baila, baila! ¿A dónde ya nos salgamos? ¡A ver, público! ¡Baila el público esta noche! A ver, la gente. Es especial. ¡Azacar a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pasito! ¡A ver, gente! ¡A ver, público esta noche! ¡Ah! ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! ¡Y nos salgamos! ¡Qué pasito! ¡Sí, vamos! ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! A tu policía, a tu vecino esta noche Padrío, Padrío Si te acusas A ver la señal A ver los brazos de esta noche Soy un libre razón A tu pie, su priorización Que haré como que mi miedo yo Como que, como que nunca pasó Y lo que realiza no sabes lo que fue, pero todo por así que no te quede Y vuelve todo el tiempo que pedí, que con tanto no te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaba en la ciencia de todos, querés Muchas gracias por llevar las imágenes, que con tanto amor en la orilla y esta noche Y lo que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva a ti Y lo que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva a ti Y lo que vuelva, que vuelva a ti Ella quiere fumar rapos, ya vengo a ser lleno, lo veo Esa mañana conmigo, y no lo volví a la foto Ella quiere fumar rapos, ya vengo a ser lleno Esa mañana conmigo, y no lo volví a la foto ¡Vale, estamos y estamos esta noche! ¡Vale, estamos y estamos esta noche! ¡Vale, estamos y estamos! 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 Integrantes del Rosario de la Elba, integrantes del Gran San Pijano, aquí se ponga esta agrupación, el origen de mi tierra, donde llevamos el flujo y esta noche, la tuplica única de esta agrupación. ¡Aquí se ponga esta agrupación, el origen de mi tierra, donde llevamos el flujo y esta noche, la tuplica única de esta agrupación. ¡Acompañando esta hermosa agrupación y los aplausos! ¡El aplauso del público a donde está esta noche! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ah, bueno! ¡Vená lo que es eso! Esa presentación, señores, noche de competencia, noche importante, así está el jurado, trabajando y evaluando todo esto en esta noche realmente especial con todos ustedes. ¡Vamos preparando el próximo tema! ¡Vamos preparando así el próximo tema, señoras y señores! ¡Mirá! ¡Vamos preparando así! 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 ¡Vamos prepar Y es porque llegamos a la presentación Origena Que maldita Señoras y señores Así que me ponemos rico Estas Estas mergosas Con todo el ritmo Están preparando así Están buscando justamente la pista La adecuada Para poder realizar Este Rosario de Lerma Para todo el mundo Presenta Ahora sí Señoras y señores Presentación para Origena de mi tierra En tiempos salados Con la visión Que profita En la vida de esta Se nos remontó a las cuatro pruebas El pueblo de la luz Ella es la virgen del socavón La inspiración de Cielo ¡Eso es la virgen del socavón! ¡Eso es la virgen del socavón! ¡Eso es la virgen del socavón! ¿Qué quieres de mi tierra? ¡Fuerza con el socavón! ¡Fuerza con la visión del socavón! Hice ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza con el socavón! ¡Oquí se ve! ¡Es de la izquierda! ¡Volverás lo largo! 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 ¡Volverás lo largo C Meso Coisa De nada más de nada más TONE Tiene J Castillo ¡Gracias! 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 ¡Orígenes de mi tierra! ¡Orígenes! 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 Fuertes, fuertes aplausos señores Una hermosa presentación ¡Fuerdos aplausos! Así de esta manera Con este color Grillo, elegancia, simpatía En esta noche sigue bailando La gente de Orígenes de mi tierra A dejar los aplausos del público ¡Gracias! 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 Origenes de mi tierra 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 que comparten por supuesto en este momento realmente único, importante y especial. Así están, orígenes de mi tierra, que maravilla señores, muchísimas gracias. Nos vamos a esperar de vuelta en el infierno del carnaval que se va a estar viviendo en día martes, día martes que le hacemos la invitación a toda la gente, a todo el público en general. Saludos para Erika, que nos está viendo desde Córdoba, en Somos TV. Muchas gracias Somos TV, que transmitió en vivo y está transmitiendo en vivo todo lo que está pasando en este consul de Rosario de Lerba. Qué maravilla, ahí no avanzando, como bien lo decíamos. Los japonales, con el paso de cada una de las situaciones. Y aquí estamos para ser testigos una vez más de esta gran presentación de los fuentes y los corzos de Rosario de Lerba. Y nosotros nos vamos a meter entre medio de eso porque la alegría, el color, en sentimientos alternivos, con ellos ganadores de distintos primeros premios de nuestra querida ciudad. Ganadores, ganadores, ganadores con su corno mayores. ¡Bienvenidos, señores! ¡Bienvenidos, queridos fuentes, corazón, a la avenida Cecilio Rodríguez! ¡Que se levanten los aplausos del público! ¡Que lindo es participar! ¡Que lindo es acompañar a los fuentes, señores! ¡Fuentes! 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 ¡Fuentes, corazón! ¡Emocionado, me puse a llorar! ¡Emocionado, me puse a llorar! ¿Por qué? ¡Por qué fue ese corazón! ¡Por qué fue ese corazón con su cacique! Con uno de los caciques que marcó la historia de los fuentes. Ya lo tenemos al señor Quintín González. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido por el final! ¡Con tu comparsa! ¡Los fuentes! ¡Fuentes, corazón! ¡Bienvenido a Rosario de la Alma! ¡Bienvenido a Hipógrito y Goyer! ¡Bienvenido a Pasaje! ¡Bienvenido a Fuenche! ¡Fuenche! ¡Fuenche! ¡Fuenche, corazón, esta noche! ¡Los fuentes se preparan para arreglarlos buscando, señoras y señores! Impresionante también, la cantidad de integrantes de hoy, una vez más, se adueñan de esta avenida, Cecilio Robríguez. Así de esta manera habremos conocido a mi amigo Margo Arpones, como está querido, llevando también la sangre de Fuenche esta noche. Buenas noches, público querido Rosario de la Alma, muy buena noche. Vamos a presentar la nueva lanta de los Fuenche, una ocasión más, en esta edición 2023. Para todos ustedes, en esta ocasión presentamos diferentes formas de ver los gorros y losajes convencionales de Rosario de la Alma con toda la costura de Rosarina, por supuesto. Y también vamos a presentar los diferentes gorros que hemos compuesto para este año. Mientras vemos la danza, les voy explicando. Tenemos el logro, tenemos animales que se están perdiendo, y tenemos que cuidarlos. Por eso tenemos el papagayo, tenemos la paloma, tenemos el campal, el tigre, el sancho de monte. Muy lindos para mirar y los gorros que son divertos para mirar y enterar. Gracias Quintín González, hablando un poquito de esta comparsa de la danza, lo que nos va a presentar esta noche. Gracias Quintín González,lsqueros, ¡Suscríbete al canal! A las mujeres que van a avanzar en el ritmo de los puentes, señores, esta noche. ¡El aplauso, el aplauso del público! ¡Suscríbete al canal! Ahí están las mujeres que esperan, representando el aplauso para los puentes, puente corazón, esta noche. ¡Qué hermoso trabajo ante los puentes, señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí están mostrando las diferentes categorías de marones y mujeres, de las diferentes sexuales, con diferentes danzas. Hemos preparado este año para homenajear a este gran, gran, gran locutor como era Vigelo Martínez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gente. Gracias a Diosito por permitir una firmada sublimadamente representada de la agrupación. Comparto a los puentes, 37 años en el medio. ¡El abrazo grande! ¡Un abrazo grande, Blancha Quintín González! un espectáculo realmente la comparsa a los puentes el aplauso, el aplauso en el punto primer torno un gondor señoras y señores un jaguar un pigre para todos ustedes ahí está otro gondor un gorro apache y ahí está el cantor el salveña el carpinter no puede faltar otro gondor apache está el caballero y también el pigreaflor como siempre muchísimas gracias por ser presentar esta ocasión de esta manera, gracias querido gracias Quindín la vez importante es tratar el trabajo y cada uno de estos gordos pastores como digo el día muchas muchas aves muchos besos animales en peligro hoy de discusión por eso hoy por hoy resaltan esta maravilla que lindo es tenerte fuerte acá en nuestro corso de Rosario de Arma que lindo es tenerte y por el que nos dicen pasajes y todo lo que ellos nos indecan de los puentes que lindo es tenerte fuerte corazón esta noche el grito de los puentes el grito de los puentes el grito de herrero esta noche así de esta manera comparsa de primera categoría señores con ustedes los puentes el aplauso el aplauso el aplauso el aplauso del pulco y ahora sí la comparsa la comparsa de los puentes se va a despedir cantando en homenaje a un gran amigo vecino de Rosario de Arma gran doctor por cierto el cielo Martínez y este tema hoy te recuerdo antiguo al cielo hoy te calla mi cocodrón hoy te recuerdo antiguo al cielo yo te calla mi cocodrón fueron al cielo a los dos con un terrobrinado fueron dejando recuerdo que el mismo pasajero hoy te recuerdo antiguo al cielo yo te calla mi cocodrón hoy te recuerdo antiguo al cielo yo te calla mi cocodrón pobrecita mi comparsa tiene una pena un dolor cuanta muy triste y llora llora y adiós que llegó hoy te recuerdo antiguo al cielo yo te calla mi cocodrón hoy te recuerdo todos los discos concretos hoy te calla mi cocodrón para vos que no me quede vamos puente 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 corazón cantame puente también haciendo homenaje a su brujo que ya no está pero está en cada uno de los corazones para todos cantar cabuna solo el recuerdo le dejo que voy con el candado solo el recuerdo le dejo que voy con el candado A mi Rosario de León, aquí me vengo a cantar Por la copa a las fuentes, celebrando el carnaval Por la copa a las fuentes, celebrando el carnaval En la palma de Agencia, y ya un lucero mal En la palma de Agencia, y ya un lucero de Sida Que hermoso rango de Sida Cuando el lucero se vive, se escucha un triste lamento En la palma de Agencia, y ya un lucero de Sida Que van los puentes, celebrando el carnaval Y si me pongo a pensar, que sabe si volver Solo el recuerdo de lejos, me voy con el carnaval Solo el recuerdo de lejos, me voy con el carnaval Con fuerza de primera categoría ¡Fuelces! ¡Fuelces corazón! En la avenida Cecilio Rodríguez 한테 Gallito Negro De parte de mi amigo Zapito Es el brujo mayor que nos acompañe esta noche Participando también Con el general y compás a los puentes Los puentes llegaron cantando, cantando, celebrando ¡Que se escuche! Yo me pido cuenta de la falta que me hace Cariño y bueno consejo, recuerdo en mi corazón Cariño y bueno consejo, recuerdo en mi corazón Solo lloro su muerte, lloro mi triste suerte Solo yo no despegue a ella Solo les viene a la luz Solo yo no despegue a ella Solo les viene a la luz Đ 홍병 Cazzu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así de esta manera también ellos se preparan para hacer la presentación porque están en competencia en esta jornada de corzo, señores. Nos vamos a presentar a la gente de Paso de Fuego, tremenda agrupación de acá de la ciudad de Rosario de Lerma, señores. Así se preparan ellos para sus presentaciones. Ya están tomando ubicación cada uno de los integrantes de esta hermosa agrupación de capolades, ultimando los detalles porque estamos en plena competencia del sector del palco oficial y vamos a ser testigos de este gran espectáculo en esta noche. Ya preparando todo, seguramente estuvieron ensayando durante toda esta semana a este momento único para poder entregar y dejar todo en esta Avenida Acesino Rodríguez. Señoras y señores, comience el show en 3, 2, 1... ¡Que comience el espectáculo! Estamos hechos de pura pasión, latido a latido, y por siempre. Campuranis, pasos de fuego. Bailamos con el corazón, no para inspeccionar, no para disfrutar, ¡carajo! Dizan que el tiempo ayudo a olvidar, pero las salidas de mi corazón son más. Dizan que el tiempo ayudo a olvidar las delas, Dizan que las salidas necesitan mi sangre. ¡Ay, amor! No, 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 no 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 válo para hacer nada exclusivo desde alta para el mundo ¡Paz! ¡Otro escuelo! ¡Paz! 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 ¡Sí, no! ¡Vuelan, sus植as! ¡Vuelan! ¡Vuelan, sus植as! ¡Vuelan, sus corderas! ¡Vuelan! ¡Vuelan, sus papitas! ¡Eh! ¡Canten conmigo! ¡Cantos! ¡Canten conmigo! Ten mucho cuidado con que el amor se te hará sufrir Las penas de la pobre, las penas no faltan Cuando me enamoras, y luego se va Cuando me ilusionas, y luego se van Ojalá te vuelvas a enseñarte Nunca encuentro el amor y fracaso Que yo quiero hacer tu vida Un hombre, un colegio, el miedo, el corazón De grande fe, caí en tu brazo A ver de paso Porque siempre mis pasos sonarán Esta es la presentación ¡Fuerza! 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 ¡El aplauso de todo el público! ¡Que se levanten los aplausos para Pasos de Fuego! ¡Fuerza! 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 ¡Cuántos señores de estos fracos es tremendo y el paso del perro! Ahí lo vemos, la combinación del baile también. Así se baila el catoral con toda la fuerza esta noche. ¡Vamos! 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 Seguimos llamar con el público maravilloso y con el diputado de el sector también y el trabajo de todas las agrupaciones. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el ensayo a donde llaman los chicos para coordinar los pasos. La verdad que es muy lindo la coordinación de los pasos, la coordinación de los colores y todo lo que tiene que dar, lo que dice esta noche. Prevento lo que dice el paso del fuego, paso del fuego esta noche presentándose en el consódromo Tieto Martínez. ¿Eso quiere palmas? A ver, acompañemos con las palmas a los camporales, ¡vamos! ¡Vamos! ¡El mejor premio para una educación son los aplausos del público! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venimos el esfuerzo, el trabajo, la dedicación! ¡Espectacular, señores! ¡Paso de Fuego! ¡Qué maravilla! ¡Sí, señores, bailando el paso de caporal! ¡Y acá vemos las borrachas que llegan con todo el mismo esta noche! Caporal Espacio de Fuego y son nuestros señores así está pasando en Avenida Cecilio Raíguez ¡El aplauso, el aplauso del público! ¡Vamos! ¡El trabajo espectacular! ¡Ahí están esas bellas señoritas! ¡La potencia de los pocachos también esta noche! ¡Arriba! ¡Ahí están esas bellas señoritas! ¡Incierra el carnaval! Así que vamos poniendo ya el sonido por supuesto la música para poder recibirnos y poder compartir con ellos lo mejor de las hallas gracias al sonido seco como siempre una buena atención amplificando esta noche para que todo salga lindo la gente del sonido seco muchas gracias muchachos siempre lo mejor Así señores recibimos a raíces y herencia en esta noche de corso el Rosario del Arma quince ¿Qué!! Pero lo enhoruyente como siempre esta noche de la noche vienen a mostrar el baile del esperado 3 엔 aplauso, el aunque que te insectismo que at eh прекрас periodo ¿Por qué se va a salvar? ¡Baila campeón este noche! ¡El aplauso a las raíces y herencias! ¡Por qué se va a salvar! ¡El aplauso a las raíces y herencias! ¡Bienvenidos a la capital! ¡Bienvenidos al bolsario de Reina! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Arriba! La elegancia, la simpatía, el alaba que va bailando, el ejército de pieza, el persógrafo de los marquines, organizados por asumaciones, y la verdad que nos sorprende el color de la elegancia de todo lo que tiene que ver esta noche. ¡Gracias! ¡Ale ríos, capotales, señores! ¡Qué hermosa, señoritas! ¡Muy bonitas! ¡Estamos hermosísimas, señoritas! ¡Falmas, palmas, radices! ¡Vivencia de la salsa capital! ¡Falmas, palmas, 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 palmas también en esta agrupación la fuerza de los campeones esta noche el aplauso para raíces y herencia de Resalda Capital ¡Arriba! ¡Castorales! ¡Tremendo, tremendo! ¡En esta noche! ¡Dajo del fin! ¡Porque no lo pueden ganar! ¡Qué fuerza que tienen los muchachos que aguanten para bailar a ese ritmo de sabor esta noche raíces y herencia y en realidad ¡Sales la capital! ¡A la ciudad de Rosario! ¡Tremendo! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Voy a presentar a la siguiente agrupación El color, el dorado Para esta jornada de hoy Señoras y señores Presentación para esta comparsa de primera categoría Llega la comparsa los... ¡Kiobas! Se va acercando la comparsa los Kiovas Vemos los chicos también Un trabajo espectacular El vestimenta, los trajes de los chicos Que participan por supuesto Como en todas Y cada una de las comparsas Que ya hemos tenido el privilegio De poder apreciar a esta hora ya de la madrugada Madrugada del domingo señores Y aquí estamos En una noche realmente inolvidable De puro brillo, color Alegría Y ahora, momento Una vez más de escuchar Así, las coplas Al mejor estilo de las comparsas Tradicionales de Rosario y Lerma Claro, señoras y señores Esta comparsa va a traer las vidalas La copla Va a traer el ritmo de esta comparsa A donde son Acredores de varios primeros premios Acá en la ciudad de Rosario y Lerma Señoras y señores Estuvieron en Villa Carlos Paz Hace días También presentando Todo lo que tiene que ver Con el carnaval salteño Esta vez también se van a presentar Acá en la ciudad de Rosario y Lerma Con el que dice Comparsa Los Kiobas Presenta La fiesta del sol Señoras y señores Comparsa de primera categoría Los recibimos con un fuerte aplauso A la comparsa Los Kiobas Este año Esta comparsa nos presenta El Indy Raimi Como bien lo decía Aníbal La fiesta del sol Los Kiobas Con esta gran presentación En esta noche El Indy Raimi La fiesta del sol Por eso Es el color dorado Que podemos apreciar Porque la fiesta del sol Del Indy Raimi En esta noche Realmente espectacular Mirá esos gorros mayores Fantásticos Fabulosos Impactantes Los que nos regala Esta comparsa también En esta noche Aníbal Así es Luis La verdad que Es impresionante Los gorros mayores El dorado Que se hace la fiesta del sol Señores Comparsa Comparsa de primera categoría Llegando a los distintos Festivales Que han estado En Coquín Jesús María Festival de la Miel También Llevando la bandera Bien alto El Rosario del Erma Porque el Rosario del Erma Es comparsero Señores Así lo vamos a presentar Esta noche Comparsa de primera categoría Varios primeros premios Llevando A la comparsa Y a Rosario del Erma A los primeros puestos En los distintos corzos De salta Presentación Para esta comparsa Comparsa Y a Rosario del Erma Y a Rosario del Erma Quiroga Una de las comparsas Más premiadas A lo largo de los tiempos A lo largo de los años Podemos apreciar A su cacique Ricardo Bábalos Acompañado Por supuesto Por cada una De las Grandes Personas Que conforman Esta hermosa comparsa Mirá Esos gorros Mayores Mirá Espectacular El dorado El trabajo El trabajo especial Un trabajo artesanal Para destacar Esta noche Tan importante Y especial Claro que sí Apreciamos El trabajo de los artesanos De esta comparsa Trabajo que se hace a mano Y se trabaja En el barrio de Sabista Donde nació Esta comparsa Señoras y señores Acá lo vamos a presentar Con el aroma al vaca Con la vidala Con todo lo que tiene que ver Con la danza De los cajeros Señoras y señores Me da el agrado Y la lealtad Para presentar A la comparsa De primera categoría Comparsa Les Lleva Llegando al palco Oficial Los Lleva Estuvieron en Villa Carlos Paz Estuvo la magualera Estuvo la comparsa Llevando El carnaval Salterio Para Villa Carlos Paz Llevando el canto De la maguala Así de esta manera Lo presentamos Con estos impresionantes borros Comparsa Les Lleva Lleva Yo soy doncejo del sábado Es indio blanca Guerrero Yo soy doncejo del sábado Es indio blanca Guerrero Hija Hija del sol y la luna Hija del carnaval Hija del amor Hija del amor Hija del amor Hija del amor Hija del sol y la luna Hija del amor Vamos a ver Hija del sol y la luna Vos soy chaval De rebelde Vos hechizaré el corazón Hija del sol y la luna Ahora será mi cautiva Mi triccionera de amor Enamorada En cuadradal Será mi cautiva Enamorada Cuando canta su gana Hijo que le corazón De machadita Hija del amor Se acuerda Mi triccionera de machadita Se acuerda Mi triccionera de machadita Yo te lo fuerte me anuncia Hijo de danza y color Y voy mostrando mis plumas Levanta el coro mayor Volando peón Cantando le estoy Gritando los chalas Volando a peón Cuando canta su gana Hijo que le corazón Que el machadita Ya en la bolera Se acuerda mi tera Que el machadita Se acuerda mi tera Que el machadita ¡Cantame, Chiova! Cantame, Chiova Que me emociona Tener con la venida Seguir de Rodríguez Cantame, Chiova Cantame, por favor Porque sin vos No tengo carnaval Comparsa de primer De la categoría La comparsa Los Chiova Esta comparsa Recién Senadita De Villa Carlos Paz Provincia de Córdoba Y se preparan Para regalarnos Su danza Su espectáculo En esta noche Romero Inolvidable Dale Pau Próximo Dos Trí Quero Trí Cuarto Secara Por favor, sigan, larga de acá. ¡Que se levanten los aplausos para los que vamos! ¡El aplauso para esta comparsa querida de trabajo maravilloso que nos presenta en esta noche, comparsa en Ojibóa, recién sigadicto de la provincia de Córdoba! ¡Vamos, vamos! ¡Que se levanten los aplausos, señores! ¡Que es peináculo de esta noche de los que vamos, el Rosario de Lerma! ¡La organización tremenda de los comparsa de Ojibóa para hacer el despliegue de los pueblos mayores! ¡Que damos el fuerte aplauso a esta comparsa número uno! ¡Fue solamente llevando lo mejor de los cuatro mayores! ¡Primera categoría, señoras y señores! ¡Quiova! ¡Quiova, Terilla y Chiova! ¡Fue la tierra! ¡Aquí la tenemos a Julieta Barbosa, goplera y ganadora! ¡Fueñada en muchísimos escenarios! ¡Y aquí está la comparsa! ¡Que le hacemos lugar, por favor, para que se puedan desplazar los gordos mayores! ¡Comparsa a los Chiova! ¡Un sentimiento! ¡Ayer estuvieron cantando en la Villa de Llega de Córdoba y a los Paz! ¡Y ahora ya ha visto a Rosario en esta tierra de Ojibóa! ¡Que lo lloran de él! ¡No va a un sentimiento en la comparsa más ganadora! ¡Ela comparsa más peleada! ¡La que recordó el país llevando la bandera y nuestra visión de esta tierra tabacadera, Rosario de Llega! ¡Cómo no aplaudirte, Chiova! ¡Cómo no no llenarse! ¡Cómo no ponerse de pie! ¡Si llevan a cada uno de los juntos caminales de nuestra República Argentina, nuestro querido Rosario de Llega! ¡Gracias, Chiova! ¡Gracias a su sentimiento! ¡Que se levanten los aplausos, señoras y señores! ¡Comparsa a los Chiova! ¡Miren ese espectáculo valorizoso esta noche! ¡Como bien lo decían, recién llegados de la provincia de Córdoba! ¡Donde seguramente se llevaron todos los aplausos del público en los turistas que lo visitan en toda la Argentina! ¡Y aquí están ellos, los Chiovas! ¡El aplauso para este compañero de primera categoría! ¡De esta manera saludan a su público! ¡De esta manera saludan a las autoridades! ¡Saludan a toda la gente que nos está acompañando! ¡Porque ellos lo que más les llena de corazón son los aplausos del público! ¡Que se levanten los aplausos esta noche! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ciobas, Chiova! ¡Año por año es amigo! ¡Siempre vestido de todo color! ¡En la frente siempre lleno! ¡Una estrella como el sol! ¡Esto es Chiova, señores! ¡Esto es Chiova, señores! a dónde voy, solitario de sus aguas, sin saber a dónde voy. Una tarde en el ingenio salió, oh, oh, oh. Tras el cuerpo de mi amada, en mi río se te dio. Tras el cuerpo de mi amada, en mi río se te dio. Todo lo mismo, oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 Impresionante la presentación de la comparsa Los Quiegas! ¡Gracias! 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 Un trabajo espectacular, señores de la comparsa, Julieta Valdosa, toda la gente de Los Quiegas, señores! Hermosa presentación en esta noche Arriba, arriba, el aplauso, el aplauso para la compañía de los que no van Y en Rosario del Erba he nacido, donde soy jaíz del tabacal Y en mi patria argentina, soy la voz del carnaval En Rosario del Erba he nacido, donde soy raíz del tabacal Y en mi patria argentina, soy la voz del carnaval Y en mi patria argentina, soy la voz del carnaval La voz de Julieta Barbosa, que estuvo en Villa Carlos Paz Junto a su comparsa Los Quiobas, que están de recién llegaditos de Córdoba Felicitaciones Julieta, felicitaciones comparsa Los Quiobas Y así de esta manera lo despedimos Nos esperamos para el entierro del carnaval Acá en la ciudad de Rosario del Erba Llegó la joda, llegó la joda, llegó la joda ¡Es, es, es, es! Mirá quién viene, mirá bailando Mami, comprense ¡Sí, sí! Abre esa pala, ¡vamos! ¡Venga la alegría, vamos arriba! ¡Venga la alegría, vamos arriba! ¡Riza María! ¡Llegó la fiesta, señores! ¡Riza María! ¡Qué incantidad integrante, Luis! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Risa, risa, risa manía! ¡El de Broxalio de Epa! ¡Vengo a Lichó! ¡Vengo a Lichó! ¡Con los bastantes mamás, vengo a Lichó! ¡Este se va, se va, se va, se va! ¡El Barichó a la palma y se apomará! ¡Muy bueno! ¡El Barichó! ¡Con los bastantes mamás, vengo a Lichó! ¡Abre esas palmas! ¡Mirá cómo baila el público! ¡Por acá! ¡Haciendo fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ya! es una brujas y la esposa y sin luchuza ¡Arriba, arriba, 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 raga! ¡Eso! ¡Hacemos fiesta, hacemos fiesta con risa, manía! ¡A bailar con el mundo, bailar con el mundo esta noche! ¡Chumbia le viene! ¡Chumbia, chumbia, 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 chumbia! ¡Chumbia, chumbia, 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 chumbia! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Se armó una fiesta, se armó una fiesta! ¡Te conozco, boy! ¡Cómo bailan las chicas, cómo bailan los muchachos! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos que seguimos de fiesta nosotros! ¡Eso! ¡Qué fiesta que se armó! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ahora todo el mundo, vamos! ¡Qué nochecita, qué nochecita! ¡Y ahora, parratero! ¡Parratero! ¡Yo soy parratero! ¡Ae! ¡Ah, damos el tubo, peco, peco! ¡Eso! ¡A la parada, va! ¡Eso! ¡Se te siente la peluca, vamos! ¡Ya te siente! ¡Cuchas, chabarón! ¡Arriba! ¡Arriba, chicas, se bailan todos Rizamaría! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Papas arriba, 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 arriba! ¡Llegó a la fiesta, llegó Rizamaría! ¡Papete, no respeta, no respeta, no respeta, no respeta! ¡Qué bueno que está Rizamaría! ¡Qué bueno que está Rizamaría, eh! ¡Vamos, preparamos para la presentación! Señoras y señores, ha llegado el momento de la presentación de Rizamaría. Para los señores mismos, el jurado que nos acompañan, estamos en plena competencia y vamos a disfrutar con ustedes de este gran espectáculo con Rizamaría. ¡Va a llevarnos para la presentación! ¡Se preparan, Líbal! Gracias, gracias. Se prepara Rizamaría para hacer la gran presentación de esta noche. También están en competencia, esto es lo que es la burba molestiva. ¡Así se presenta, señores! Ya están casi listos, preparando todo y comienza la presentación. ¡No, no, 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 no! ¡Atención, Líbal! Muy bien, aquí voy. ¡Fuérame, déjame. No, 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 no. Ustedes creen que esto ya se terminó? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora baila y quítate la ropa Abre esas palmas, arriba ¿Qué mirás, Guau? No la callas ¿Qué mirás, Guau? Y ahora ¡Decomínense la fiesta! ¡Saltando! 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 ¡Esto es Risa! ¡Maldita! ¡Saltando! ¡Esta es Risa! ¡Ésta es Risa! Se bailan todos esta noche Vamos allá arriba ¡Eso! ¡Presa vacía! A ver cómo baila split The Point Pizzamami me gusta cómo lo hace cuando ya lo mueve Y las manos arriba A ver... Así de esta manera se presenta a Rizamaría en esta noche de Corzo. ¡Y el aplauso del público! Señoras y señores, desde Rosario de Nerva, Murga Humorística Rizamanía. Murga Humorística Rizamanía. ¡Que comience el juego! ¡Que sigan las fiestas! ¡A ver, manitos, manitos, manitos! ¡Bien arriba, bien arriba, bien arriba! ¡Rizamanía! ¡Que se ve que la lluvia le tiene! ¡Lleve, nieve, 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 nieve! ¡Rizamanía, la fiesta de esta noche! ¡Lleve, nieve, 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 nieve! ¡Hacemos fiesta en todo el mundo! ¡Para que salga el criador! ¡No! ¡Hacemos fiesta en todo el mundo! ¡A ver, maldito, salgo arriba, 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 arriba! ¡Hacemos palmas! ¡Hacemos palmas, 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 palmas! ¡Ahí estamos con la rojo motora del Carnaval! ¡Vámonos! 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 ¡A bailar con el pulmón! ¡Qué cosa! ¡Vamos, vamos, bailamos, bailamos! Mirá cómo baila muy bien. ¡Toma algo más o menos! ¡Aborrisa, manía! ¡Eso! ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. ¿Cómo va? ¡Tremendo! ¡Vamos a salir a la tele! ¡Soltero disponible! ¡Ah, por qué! ¡Qué jodido, eh! ¡Esta se va! ¡Tremendo, tremendo! ¡Risa, manía a la fiesta! ¡Mirá qué cantidad de integrantes! ¡Qué cantidad de integrantes! ¡Qué cantidad de integrantes! ¡Qué cantidad de integrantes! ¡A esa noche! ¡Bienvenidos hermanos servizados! ¡Pizza, Fabi! Última agrupación de la noche Con esta agrupación cerramos la tercera noche de corzo Qué color, qué bonito ver a los hermanos hernizanos Que van a presentarse esta noche cerrando el corzo en esta cortada Es Amarí, qué presentación, vamos El aplauso, el aplauso al público El aplauso al público El aplauso al público Y ahora dice Palma, palma Arriba, 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 arriba Villa Marí, desde Cerrillo, vamos, se va Mirá ese pasito, mirá ese pasito Eso lo hago yo Gran, grande, espectacular de esta noche Con Villa Marí ¡Vamos, vamos! Y la igualdad los trajes Los trajes individuales Un trabajo, la verdad es que para destacar En esta agrupación el aplauso, el aplauso, el aplauso Gracias hermanos hermanas Servizanos por haber llegado Gracias por bailar en esta avenida, Cecilio Rodríguez ¡Pobre color presenta este anoche el reino de las aves! ¡Vamos maestro! ¡Grabando lo que hay alegría de presentarnos esta noche aquí en Rosario de Nerva! ¡Bienvenidos! Así de esta manera vamos cerrando de a poquito esta jornada de corzo. Ya saben, antes, gran encierro del carnaval, acá en la ciudad de Rosario de Nerva, a donde se va a vivir la quema del Puyay y con todas las agrupaciones de Salta, los primeros premios van a llegar acá, señores. ¡A dónde es un aplauso! ¡Un aplauso del público! ¡Así vamos cerrando! ¡Esta gran fiesta! Y Apotua se baja en el cenón y otro gran espectáculo. ¡Vamos! ¡La verdad que el color, el aplauso para Benjamani! ¡Ese ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el ritmo, y acá todos pudimos apreciar la bajulgada, que se va acercando directamente también. Segura, solo de colores, testimonio público, aquí está el Conjunto Artístico Pisa y París, año 2023, presenta El Reino de las Aves. A ver las patas, a ver las patas arriba, todo el mundo con las parrigas arriba, van a recibir a esta educación que es ella desde CERRILLO. Palmas, 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 el amigo Ángel que salía acá no me dijo, es integrante, es integrante, ahora se dijo a tomar. Mirá que eres ella, es integrante, ¿no? Combinación de trajes, verdes, verdes y cuelas, hermosos trajes señores que podemos apreciar. La última agrupación que va cerrando ese esfuerzo renombrado en CERRILLO Martínez en esta jornada última de competencia. La última agrupación que va cerrando es la segunda agrupación que va cerrando el ritmo, señores. Qué bárbara. Así, 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 así nos vamos. Se va secando los balucados también. En el albel. Se va secando los balucados también. Se va secando los balucados también. Se va secando los balucados también. Se va secando los balucados. De las patas, de las patas, de las patas, de las patas y de las patas. CERRILLO Martínez, ¡Vamos! Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez. Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez. Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez. Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez. Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez. Buenas chicas, bienvenidas a Rosario de Nerva, a la Avenida Cecilio Rodríguez.